Yo tengo aguante Pues ya una lata, la idea era poder alzar la bandera estando con mi tiempo acá pero bueno, no se dio, así que esperar de que se va a reprogramar la alzada de la bandera y que venga mucho guanderino a apoyar esta causa ¿Tú vas a estar para la nueva reina de operación o tienes que partir a Italia? Ya estoy de vuelta, ya me integro en Argentina, con la Fiorentina porque hay una gira por Sudamérica, así que me quedé al lado ¿El mensaje que le deja a los hinchas antes de partir? No, pues nos vemos pronto si Dios quiere Gastón, ¿cómo tú ves al plantel de cara al campeonato? Bien, gracias, la verdad que muy bien Estuvieron haciendo una primera temporada muy buena y los partidos que jugaron lo hicieron muy bien así que esperemos que hoy empecemos con el pie derecho y que podamos tener un triunfo en casa ¿Cómo va todo con tu lesión? Bien, bien, gracias a Dios ya estoy recuperado, estoy en la parte física y el próximo partido, si Dios quiere, estoy a disposición del plantel Te deseamos todo lo mejor para el campeonato Gastón y que marques todos los goles por Wander Vale, muchas gracias ¿Cómo te viste en el debut oficial por Wander, Roberto? Bien, contento por el equipo que pudo quedarse con los tres puntos era bastante complicado por todo lo que se daba en el primer partido del torneo venía saliendo una pretemporada intensa así que muy contento por eso, y lo personal también pues lógico que empezar marcando es sinónimo de confianza y ojalá Dios quiera que el equipo cada vez vaya tomando mejor ritmo y bueno, podamos lograr cosas importantes Se sintió desde el primer gol que hiciste, el cariño de la gente ¿Qué se siente jugar en Malparaíso y que la gente del puerto te acompañe? No, es hermoso, es hermoso jugar en un estadio con toda esta gente creo que es bastante maravilloso así que ojalá Dios quiera nosotros estar a la altura de lo que es la hinchada de Wander para poder posesionar a Wander, por qué no, con un título Copa Internacional y bueno, y así el cariño del doble ¿Qué le dije? Un saludo al hincha Wanderino Un gran saludo, muchas gracias por el apoyo tanto a mí y a mi equipo ojalá Dios quiera que podamos estar a la altura como lo dije, de lo que es la institución y bueno, de la mano de usted, de la mano de todos creo que podemos lograr cosas importantes ¡Gracias por ver el video!